Soy Senda Verde, un refugio de vida silvestre. Nací en el 2003 en los Yungas de Bolivia. Mi misión es salvar animales rescatados de la crueldad y el sufrimiento, e inspirar a las personas a defender la naturaleza. Actualmente cobijo a más de 800 animales. Ellos son mi corazón, enriquecen mi vida y es por ellos que existo. Estoy cambiando los corazones y las mentes de las personas y liderizando acciones y reflexiones a favor de la conservación de especies y del mundo natural. Pero el tiempo es corto y necesito tu ayuda. Juntos tenemos mucho por hacer y objetivos emocionantes por lograr. Debemos construir una nueva generación de líderes apasionados por la vida y la creación. Por el presente y el futuro. Por el planeta. Nuestro único hogar. Nuestro otro hombre. Nuestro hombre. Nuestro hombre. Hola. Está un cuerpo. Here we go. Gracias por ver el video